Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy día vamos a ver lo que es el Local Storage en nuestro curso de JavaScript. Nosotros en el video anterior habíamos hecho este ejercicio, pero no te preocupes porque esta sección va a estar dividida en dos. La primera veremos los fundamentos de todo lo relacionado con Local Storage y después vamos a aplicar algo en nuestro ejercicio pasado. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos hecho esto de cambiar el color, pero imagínense si nosotros refrescamos el sitio web. Esto es lo que queremos lograr que cuando el usuario refresque se quede guardado en la memoria del navegador, ¿qué color seleccionó? Esa es una de las ventajas de utilizar Local Storage. Obviamente ustedes van a tener muchas más ideas, pero es para poner en práctica todos los conocimientos bases que vamos a adquirir ahora. Luego, en el siguiente video, vamos a hacer una aplicación de tareitas porque también tenemos que analizar otras cositas interesantes. Este video no creo que se alargue mucho, así que comencemos con los fundamentos. Primero que nada voy a trabajar en el mismo archivo que trabajé el video anterior, pero no te preocupes si tú tienes un proyecto desde cero, puedes trabajarlo de igual forma. Vamos a colocar aquí unos comentarios que digan, Local es tu oraje. Eso es lo que ustedes deberían buscar en Google si es que quieren obtener mayor información. Local Storage, lo primordial es que guarda cadenas de texto. Exacto, guarda cadenas de texto. Y estas cadenas de texto las guarda con una clave y su respectivo valor. Nosotros tenemos que decirle al navegador cuál va a ser la clave y cuál va a ser el valor. El valor recuerda que es una cadena de texto. Eso se lo tienen que memorizar. Muy bien, entonces, Local Storage guarda cadenas de texto a través de una clave y un valor. Tenemos que tener algunos fundamentos o algunos conceptos base que son el Set y el Get. Cuando ustedes vean Set en cualquier función, cuando empiece cualquier función con esta palabra, quiere decir que nosotros vamos a estar guardando. ¿Ok? Guardando cualquier cosa. Y cuando obtengan el Get es porque queremos obtener, obtener la información de lo que esté guardado. Esto es clave porque vamos a utilizar el Set y vamos a utilizar el Get. Pero este Set y este Get están dentro de función, así que no se preocupen. Todo esto es muy, pero muy sencillo. Dijimos, guarda cadenas de texto. ¿Dónde la guarda? La guarda en el navegador. Pero en el navegador del usuario. Esto quiere decir que no se guardan en ningún servidor. Y es muy importante que todo lo que ustedes guarden no sea delicado porque otros sitios web podrían acceder al Local Storage del usuario y obtener información delicada. Por lo tanto, vamos a trabajar solo con información irrelevante para nuestro sitio web. Por ejemplo, aquí estamos cambiando el color del fondo y quizá a otro sitio no le interesa qué fondo nosotros tenemos configurado en X sitio web. ¿Ok? Muy importante, no vayan a guardar información delicada en el Local Storage, como pueden ser usuarios y contraseñas. En Local Storage, entonces, se guarda en el navegador. El navegador es del cliente. Y por lo tanto, cada cambio que en este caso nosotros hacemos en este sitio web, lo van a ver ustedes y no lo va a ver el resto. Cómo nosotros guardamos esa información, vamos a trabajar muy sencillamente. Vamos a crear una constante, que en este caso se va a llamar nombre, y ustedes pongan su nombre o pongan el nombre que quieran. Yo voy a colocar Ignacio. Esta es una cadena de texto, es un string. Guarda cadena de texto, ¿ven? Entonces, para guardar esa cadena de texto en nuestro Local Storage, vamos a poner localstorage.setItem. Ya le había mencionado que nosotros vamos a utilizar el set. Ahí ya está, setItem. Entonces, cuando ustedes vean en otras funciones diferentes o en cualquier aplicación de JavaScript que se esté utilizando el set, siempre va a ser el tema de guardar algo nuevo. O sea, eso es un pequeño consejo. Nosotros vamos a poner setItem, porque le vamos a decir, guarda en el Local Storage algo. ¿Qué va a guardar? ¿Qué recibíamos nosotros? Primero una clave y luego el valor. La clave ustedes la colocan como quieran. Por ejemplo, va a poner nombre usuario. Ahí ustedes se inventan. Eso está dentro de un string. Pueden colocar espacio, pueden colocar lo que sea. Ahí ustedes pueden probar todos los nombres de clave. Y luego pasamos el valor. El valor en este caso está almacenado en esta variable que se llama nombre. ¿Se entendió más o menos hasta ahí? Nosotros estamos guardando en el Local Storage, en el navegador, estamos guardando esta cadena de string que se llama Ignacio y la estamos relacionando con una clave que en este caso es nombre usuario. Si nosotros guardamos hasta acá, visualizamos nuestro sitio web, van a ver una pestañita aquí en el inspector de elementos. Recuerden, clic derecho, inspeccionar. Van a ver una que dice Application. Si no la ven al lado de la consola es porque yo la arrastré, pero debería estar aquí donde está esta flechita. Aquí debería estar Application. Nosotros vamos a dar un clic y ustedes van a seleccionar lo que es Local Storage. En este caso me está tomando mi servidor y miren. Oh, esto no, esto no lo vean, lo voy a eliminar. Ahora sí, me aparece una key que es nuestra clave que dice efectivamente nombre usuario, o sea la que nosotros colocamos acá. Y luego me sale el valor que en este caso es Ignacio. ¿Por qué me sale el valor? Porque es una cadena de texto. Muy importante, eso se lo tienen que meter en la cabeza, una cadena de texto. Entonces tenemos nuestro nombre de usuario y nuestro valor. Si actualizamos el sitio web, van a ver que siempre en la pestaña de aplicación va a estar esto. Va a ser permanente. Si se fijaron aquí donde dice Storage, tienen lo que es Local Storage, también tienen lo que es Session Storage y también tienen lo que es IndexDB. Session Storage, la única diferencia es que al cerrar el navegador todo se pierde. En Local Storage no. No, mientras el navegador no limpia la caché o no limpia los datos del navegador, esto va a estar vigente. Ahora, si nosotros damos una key aquí, esto desaparece. Pero como nosotros lo tenemos aquí en nuestro JavaScript, cada vez que se ejecute lo va a guardar. Si actualizamos debería aparecer nuevamente, efectivamente. Y luego tenemos lo que es IndexDB, que es un poquito más avanzado porque aquí no solamente vamos a poder guardar cadenas de texto, sino que es como una base de datos mucho más compleja. ¿Ok? Esto también lo vamos a analizar posteriormente, pero es un poquito más avanzado. Sigamos entonces con Local Storage porque eso es lo que a nosotros nos interesa. Tenemos este nombre de usuario y su respectivo valor. Ahora, ¿cómo podríamos obtener esa información del Local Storage? Porque incluso, miren, si yo comento esta línea de código, guardo, actualizo mi sitio web, ahí se actualiza automáticamente, esto mientras no lo elimine va a seguir guardado. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Vamos a poner nuestro Local Storage punto Get Item. Y cuando nosotros tenemos Get Item, tenemos que indicarle la clave. ¿Cuál es la clave? Nombre usuario. La vamos a pegar aquí y la vamos a llevar acá adentro. Ahora, esto deberíamos guardarlo quizás en una constante, que yo le puse nombre Local Storage. ¿Para qué? Para poder pintarla en consola. Para que efectivamente vean ustedes que se está pintando algo, trayéndolo desde el Local Storage. Si guardamos, visualizamos nuestro sitio web, ponemos consola, efectivamente me está trayendo en la consola ese nombre que nosotros guardamos hace un rato. Ven lo poderoso que es el Local Storage, pero también es sumamente delicado, porque otros sitios web podrían acceder a toda esta información, a todo lo que está en el Local Storage. Por lo tanto, aquí nosotros nos vamos a colocar información delicada. ¿Se entiende más o menos? Y también nosotros podríamos eliminarlo desde JavaScript con localstorage.removeitem e indicamos la clave que queremos remover. En este caso es nombre usuario. Entonces, vamos a guardar, visualizar. Van a ver que efectivamente se va a pintar en consola porque todavía estaba guardado. Aquí cuando seleccionó esta consola todavía existía el Local Storage, por eso lo pinta. Pero después, si nos vamos a la aplicación, van a ver que no hay nada. O sea, con removeItem nosotros hemos eliminado todo lo que está en el Local Storage. ¿Ven lo fácil que es trabajar con Local Storage? Entonces, ahora ustedes tienen que pensar cómo nosotros podríamos guardar esa cadena de texto, que es el color primario, y cuando actualicemos el sitio web, este lo recuerde. O sea, que el color primario quede guardado aquí en el Local Storage y el navegador lo recuerde. Entonces, nosotros podríamos success, por ejemplo, actualizamos y debería quedar pegote ese color. Piénsalo un minuto, trata de pausar este video, trata de realizarlo, y si no puedes hacerlo, vamos entonces nosotros con la solución. Vamos a comentar todas estas cosas porque no las necesitamos, y este es el ejercicio que hicimos en la clase pasada. Si no has visto nada de esto, te recomiendo visitar youtube.com.blueweb y por acá abajito tienes cientos de cursos, bueno, cientos, bueno, hartos cursos, y entre ellos está el de JavaScript curso 2018. Ahí nosotros tenemos toda esa playlist, y de pasadita te puedes suscribir. Bueno, sigamos analizando entonces nuestro ejercicio. Ya habíamos realizado toda esta cosa, y si recuerdan, en este switch, nosotros cambiamos el fondo de nuestra página web. Aquí mismo nosotros podríamos guardar este VG Primary en el Local Storage. Obviamente ustedes tienen muchas formas de hacerlo, pero voy a tratar de realizarlo lo más simple posible. ¿Cómo podríamos guardar ese VG Primary? Esta es una cadena de texto. Ponemos localStorage. ¿Y recuerdan cuál era? Sí, setItem. El set, porque el set guarda. ¿Qué teníamos que pasar primero? Una cadena o una clave. Perdón, una clave. Y esa clave puede ser color fondo. Ahí ustedes se inventan cualquier clave. Y vamos a pasar el string, el valor. Entonces pasamos el valor. ¿Qué pasa? Que cada vez que alguien presione Primary, va a guardarse, aparte de cambiar el fondo, obviamente, se va a guardar en el Local Storage con una clave color fondo y el string seleccionado. Si guardamos, visualizamos nuestro sitio web, ponemos cambiar fondo, Primary. Fíjense que en la aplicación, ahí aparece color fondo VG Primary. Sumamente importante. Entonces, si presionamos Secundary, deberíamos hacer lo mismo. Vamos a copiar toda esta cosa y la vamos a llevar acá adentro. Vamos a reescribir lo que es color fondo y vamos a poner VG Danger. Entonces cambiamos el Primary por VG Danger. Si guardamos, visualizamos cambiar fondo. Ahora fíjense, color fondo es Primary. Si yo pincho el rojito, que es el Danger, cambia a VG Danger. Y si actualizo mi sitio web, va a tener esa información VG Danger. Entonces, así nosotros ya estamos guardando en el Local Storage, fíjense, Primary Danger, información a través de botones. Esto mismo ustedes deberían copiarlo y colocarlo por cada uno de los botones que tienen. Vamos a ir reemplazando rápidamente cada una de estas opciones por el Warning, por el Secundary y por el Subsex. Si guardamos, visualizamos cambiar fondo, van a ver aquí en el costado derecho que va cambiando toda la información de nuestro Local Storage. Ahora, cuando nosotros refrescamos el sitio web, si se fijan, está de color blanco porque no le hemos dicho que lea la información del Local Storage y cambie efectivamente el color que el usuario ha registrado. Entonces, ¿cómo podríamos leer la información? Podríamos hacerlo directamente en esta función ify que nosotros habíamos hecho o pueden hacer otra. Vamos a hacer otra para que nos quede todo más ordenadito, ¿ok? Recuerden que ustedes pueden hacerlo de diferentes formas, optimizar el código, hacer funciones, hacer clases, hacer todo lo que nosotros hemos aprendido en el curso de JavaScript. En esta otra ify que se va a ejecutar automáticamente, vamos a leer la información del navegador e incluso deberíamos agregar un Add Event Listener del DOM. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video porque ya es más complicado. No, sigamos con esto que es más sencillito. Una función ify que se ejecuta cuando el navegador se refresca. Entonces, aquí nosotros vamos a leer la información del Local Storage. Para eso ponemos localStorage.getItem y cuál es el ítem que nosotros queremos leer. ¿Cuál es la clave? Esa clave nosotros la habíamos puesto colorFondo. Si yo copio, la llevo acá adentro, colorFondo, deberíamos estar recopilando esa información con getItem. Esto también lo vamos a guardar en una constante que se va a llamar color. Así de simple, color. Si pinto esto en consola, color, voy a guardar, visualizar. Fíjense que efectivamente me aparece VGDanger. Si yo coloco Success, actualizo el sitio web, debería aparecer VGSuccess. Excelente. Pero, pero, ¿qué pasa si nosotros no tenemos información, no tenemos guardado nada en el Local Storage? Voy a refrescar el sitio web, me aparece como nulo. Eso es sumamente importante porque el usuario al principio no va a tener información guardada en nuestro Local Storage. Por lo tanto, tendríamos que preguntar si, ¿a dónde está? El if. Si color es igual a nulo, nosotros coloquemos un color por defecto o incluso no hagan nada o hagan lo que estimen conveniente. Entonces, en el fondo, aquí en este fondo, nosotros habíamos guardado todo el body y podemos poner className. Oh, perdón. ¿Qué se puso? ClassName y esa clase ustedes se la inventan. Yo le voy a poner VGDark para que sea bien vistoso, para que cuando nuestro sitio web no tenga un color seleccionado, no haya nada en el Local Storage, va a colocar el fondo negro. Miren, si yo guardo, visualizo mi sitio web, deberían ver el color de fondo negro. Si pongo cambiar fondo Danger y actualizo mi sitio web, debería cambiar a blanco. ¿Por qué? Porque esta condición ya no se cumple. Como no se cumple, nosotros vamos a hacer el else. ¿Por qué? Porque existe algo dentro de la variable color. Existe algo dentro de esta variable. Y aquí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el fondo. ¿Por quién? Por el color. Así de fácil. ClassName va a ser igual a qué color? A este que está guardado desde nuestro Local Storage. ¿Se complicó o no? No. Todo facilísimo. Si guardamos, visualizamos, efectivamente se debería haber cambiado el último color que tenemos dentro de nuestra aplicación en el Local Storage. Miren, lo voy a eliminar. Voy a actualizar. Debería aparecer en negro, que es esta primera pregunta. Y luego cambiar fondo. Voy a colocar el Success. Si actualizo, debería quedar pegado el color verde. ¿Ven lo fácil que es trabajar con Local Storage? Entonces, nosotros tenemos esta constante y lo importante que estamos obteniendo la información del Local Storage a través de su clave. Esa clave es leída y si no es nula, o sea que sí existe, efectivamente cambia el colorcito de nuestro sitio web. Todo esto, nosotros lo hicimos el video pasado, todo esto de cambiar los colores, así que si estás sumamente perdido es porque no has visto el video anterior. Lo importante o las claves de este video era el Get Item, que era para obtener información del Local Storage y el Set Item, que es para poder guardar información. Así que desde ahora en adelante tú te vas a poner a jugar con Local Storage y vas a aplicar todo esto, porque en el siguiente video ya nos vamos a poner un poco más cabezones y vamos a hacer una aplicación con un formulario. El formulario va a tener un texto que va a ser una tareita que nosotros vamos a poder guardar o administrar a través de nuestro sitio web. Pero recuerda que esto es del navegador. Si el usuario llega a eliminar toda la información, se pierde, se pierde. Por lo tanto, no es información delicada o que tenga que persistir en el tiempo. Para eso existen los servidores y ahí guardamos toda esa información. ¿Ok? Esto es para jugar un poquito con nuestro sitio web. Yo sé que ustedes van a poder hacer cosas mucho más interesantes y más entretenidas en sus páginas. Si este video te ha gustado, recuerda suscribirte a mi canal youtube.com slash blueweb y seguir cada uno de los cursos que tenemos disponibles para todos ustedes. Un abrazo y nos vemos en el siguiente videotutorial. ¡Adiós!